Se viene la cita de la belleza y el glamour en Simplemente Corrientes. Hola, bienvenidos. Bueno, en esta semana vamos a presentar dos nuevos lanzamientos de Revlon. Indudablemente tiene que ver con el verano. Por supuesto. Tenemos una nueva propuesta para labios. Son unas fibras muy novedosas que vienen colores de larga duración más un bálsamo humectante. ¿En qué colores vienen Mercedes? Vienen en la gama de los rosas, colores típicos de verano. Tenemos también, por otro lado, otro lanzamiento en cuanto a brillos con sabor y esmaltes de uñas muy jugados con muchos colores, con fragancias. Como te decía, esto es ideal para el verano, para llevar a la playa o para lucir a la noche durante el día. Sí, por supuesto, con una piel bien bronceada. Y naturalmente estás vos para asesorar acá en Peatonal. Sí, por supuesto. Van a ver que tienen un color para cada personalidad y para lucirlas como se merecen en este verano. Amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien.